Bueno, estamos en el cementerio de Crevillent y vamos a conversar con el principal escultor de la localidad, de la región. Es importante que conozcan un cementerio de pueblo porque estuvimos en los grandes cementerios de España. Estuvimos en Madrid, estuvimos en Barcelona, en Valencia, pero no en un cementerio de una pequeña localidad. Lo que se observa es un gran movimiento de gente que viene a honrar sus muertos porque estamos en víspera del Día de los Muertos, pero también es cierto que hay mucho más movimiento en los cementerios de pequeños pueblos que de las grandes ciudades. Porque ni en Madrid ni en Barcelona hemos cruzado a ninguna persona durante las largas horas que estuvimos explorando estos grandes cementerios monumentales. Es interesante lo que vamos a ver en Crevillente porque vamos a ver algunos monumentos que corresponden al modernismo catalán, o aquí dirían el modernismo valenciano, y también vamos a ver las placas, las casas de departamento que hay en los cementerios, pero vamos a ver una lápida muy particular que ha hecho el escultor aquí más importante de Crevillente, Miguel, y vamos a conversar con él al respecto.